¿Te pensabas que no habría más vídeos de Fonews en James Steam? Pues esto nunca se va a acabar, pero eso sí, os necesito más que nunca. Vamos a empezar con los Fonews de hoy, sin antes recordarte de que hagas la pole position hacia el botón de like y que te suscribas a este canal, ya que hoy hay mucha información. Bienvenidos a James Steam y bienvenidas a las Fonews, la sección del canal donde traigo todas las noticias más candentes y los rumorcitos más calentitos. Y ahora sí, comencemos con la información. Max Verstappen ha terminado. Primero, segundo en todas las carreras en las que no se ha visto involucrado en ningún accidente. El piloto de Repul ha cruzado la línea de meta entre los dos primeros siempre y cuando ha tenido un domingo limpio y sin ningún contratiempo. Verstappen ha ganado las siete carreras este año y ha sido segundo en cuatro veces más, en las que cuatro veces más su carrera ha quedado condicionada por un accidente y entre ellos se vio involucrado de forma directa. En Hungría, en cambio, fue capaz de continuar y de llegar al final a duras penas. Y el primer abandono de Verstappen llegó en Bakú, donde el pinchazo en la vuelta 45 le envió contra el muro de la recta de meta mientras lideraba la carrera. El segundo fue en Silverstone, después de que fuese el principal perjudicado tras el toque con Lewis Hampton. El tercero y último, hasta la fecha, también tuvo lugar con su máximo rival en Monza, donde uno acabó encima del otro con ambos fuera de la carrera. Siempre y cuando no se ha visto envuelto en problemas, la regularidad de Verstappen ha sido increíble, ya que fue capaz de ganar en Ímola, Austria, por partido doble, Mónaco, Bélgica, Estados Unidos, y tras salir a la perfección y dominar de principio fin. A esos seis éxitos hay que sumarle la remontada estratégica en Francia, en la que tomó la revancha ante Hampton al adelantarlo a falta de dos vueltas para el final. En las otras cuatro carreras limpias fue segundo, la primera de ellas fue Bahrein, en la que no pudo convertir la pole en victoria después de adelantar a Lewis Hampton por fuera de la pista. En Portimao y España fue a menos que su máximo rival y al menos pudo acabar delante de Valtteri Bodas en los dos circuitos que Mercedes era más rápido. Por último, también fue segundo en Rusia, donde salió desde la última posición tras coger una remontada espectacular gracias a parte a la lluvia que le permitió pasar de séptimo al segundo escalón del podio en solo dos vueltas. Una curiosa estadística que nos deja la duda de si esta va a continuar hasta el final de temporada en la que la constancia y los acciones serán claves para conseguir el título. El tema candente de esta temporada de Fórmula 1 es por supuesto la pelea por el título entre Max Verstappen y Lewis Hampton e incluso Jameson Button tuvo que abordarlo en una entrevista con Luxury London donde se le preguntó sobre el estado de las cosas en la Fórmula 1 y por supuesto surgió la pelea por el título. Al campeón mundial de Fórmula 1 se le hicieron varias preguntas incluidas algunas sobre la Fórmula 1 en este momento y la pelea por el título de la que todos sabrán. La primera pregunta que le hicieron fue lógicamente sobre el choque entre el británico y el neerlandés en el Gran Premio de Italia y Button admite que ciertamente no será la última vez. Creo que fue más culpa de Verstappen. La puerta siempre se iba a cerrar en la curva 2 así que era más culpa de Max pero creo que en Silverstone el incidente que tuvieron entre ellos fue más culpa de Lewis. Pero ya sabes, ninguno de los dos quiere ceder ni una pulgada y eso es lo que pasa en las carreras y estoy seguro de que no será la última vez dijo el británico. A Button también se le preguntó sobre el campeonato mundial en general pero de momento Hampton tiene dos puntos más que Verstappen pero debido a eso el campeonato podría ir en cualquier dirección según Button y eso es simultáneamente lo que hace ser tan interesante. No lo sé y es por eso que el campeonato de 2021 es uno de los mejores que he visto. Dos puntos entre ellos y cualquiera de ellos podría llevarse el título. Lo bueno son dos pilotos muy diferentes dos equipos muy diferentes y competitivos en circuitos muy diferentes así que sí es genial verlo dice El 7 veces campeón del mundo tendrá un nuevo compañero de equipo el año que viene ya que Charles Russell se va a sentar a su lado y Walter y Boda se traslada a Alfa Romeo y efectivamente a Button también se le preguntó ¿Qué piensa sobre el hecho de que Russell conducirá para Mercedes? No creo que necesite ningún consejo de verdad creo que lo principal es ser tú mismo tiene la cabeza bien asentada así que es una buena persona tiene un talento bruto y trabaja muy duro así que sí creo que lo principal es ser tú mismo creo que debería entrar allí sin intentar ser algo que no es ser sí mismo y es lo que ha dicho Jenson Button para cerrar Red Bull Racing y Honda decidieron reemplazar el motor de Max Verstappen para el Gran Premio de Rusia en ese momento era inminente y Sochi resultó ser la mejor opción posible pero Gemul Marco no estaba tan seguro al principio eso por lo menos dice Masashi Yamamoto director de Honda fue una decisión difícil dijo el japonés Red Bull tuvo sus dudas hasta el final entonces fue necesario convencerlo especialmente para Gemul Marco le dije que pensaba que Rusia sería una buena opción para el nuevo motor porque adelantar no es imposible en Sochi Max podía adelantar y adelantarse mucho pensó el viernes que sería fácil pero terminó en segundo lugar al final continuó Yamamoto por lo tanto estamos contentos de haber instalado el motor nuevo aquí estratégicamente estoy definitivamente satisfecho concluye el jefe de Honda mientras tanto parece cada vez más probable que Lewis Hamilton también reciba un cambio de motor pero queda por ver así esto va a ser tan indoloro para él como fue para Verstappen Honda se despide de nuevo de la Fórmula 1 al finalitar esta temporada es el cuarto mandato de Honda en la categoría reina del automovilismo Honda regresó con McLaren como proveedor de motores en 2015 y se cambió a Toro Rosso en 2018 y se unió a Red Bull Racing en 2019 la cooperación entre el Bull y Honda fue excelente en Austria el equipo logró su primera victoria con el motor Honda y esta temporada Max Verstappen está luchando con Lewis Hamilton por el título mundial Honda podría dejar la Fórmula 1 con un título mundial en el bolsillo con un vídeo publicado en Twitter Red Bull Racing ahora parece insinuar que hay una libere especial para marcar la salida de Honda el vídeo no es que sea muy revelador pero dice Arigato que en japonés significa gracias también se agregó una versión en el juego Fórmula 1 2021 llamado Special Red Bull Liberty que se eliminó inmediatamente después y además las fotos de perfil de Red Bull Racing han cambiado del familiar azul oscuro al blanco entonces qué y cuándo exactamente está planeando Red Bull que está por verse algo es seguro que va a ser bueno Hemel Marco a veces es criticado por su arduo trabajo con los jóvenes pilotos sin embargo el ostraco ha tenido éxito e incluso Alex Albon que estuvo fuera de juego en la temporada pasada y elogia al mejor hombre de Red Bull Albon hizo su debut en la Fórmula 1 en 2019 en Tororoso y podría pasar a Red Bull Racing después de solo 6 meses ahí le dieron un año y medio para demostrar su olía pero al final no fue suficiente junto a Max Verstappen y perdió su asiento en Fórmula 1 ante Checo Pérez es difícil pero según Albon no es tan difícil como todos dicen hay un malentendido al respecto ciertamente no es tan malo como han afirmado los medios de comunicación Hemel lo está aprovechando al máximo y es un equipo ganador que espera buenos resultados así es como debería ser por supuesto es difícil si no tienes experiencia en un equipo superior pero se trata principalmente de conocer el coche dice Albon en el podcast F1 Nation tampoco es como decir tienes que hacer esto y aquello quieren que ambos autos funcionen bien tampoco están ejerciendo una presión adicional los medios ya lo están haciendo además yo me presioné a mí mismo nadie puede agregar más Sergio y yo no nos resulta tan fácil entender cómo el coche puede ser tan rápido con Max concluye el tailandés que regresa a la Fórmula 1 en 2022 en 2021 tendremos el calendario de Fórmula 1 más largo de la historia del deporte no menos de 23 carreras están programadas para los equipos lo que también tiene sus inconvenientes para los equipos y su plantilla será más intenso que nunca y Kirsten Horner también ve la serie cada vez más larga de grandes premios y particularmente señala la necesidad de encontrar el equilibrio de cuadro entre los intereses comerciales del deporte y el benestar de las personas involucradas es un calendario agotador dijo el jefe de Red Bull Racing a varios medios de comunicación es como en cualquier deporte la sed y la demanda de la Fórmula 1 es como es y siempre está tardando de medir ese equilibrio él cree que si no se prestan la debida atención el calendario seguirá creciendo y estoy seguro de que podríamos tener 35 carreras si es que el promotor se sale con la suya según Horner por lo tanto es muy importante encontrar un buen equilibrio y básicamente puedes sostener una temporada con un equipo remanente es agotador y exigente especialmente en estos tiempos de COVID con un calendario en constante cambio y los encabezados tribles también en términos de logística con carreras en Brasil México Oriente Medio y es realmente difícil según Horner todos los equipos lo están manejando fenomenalmente hasta ahora ciertamente no conseguimos que la gente diga no quiero estar en esta carrera es un equilibrio y es lo que ha dicho Horner para terminar Checo Pérez se convirtió en uno de los traspasos invernales más esperados en la historia reciente de la Fórmula 1 cuando Red Bull Racing confirmó el trato los jóvenes talentos de Pierre Gasly y Alex Albon fueron barridos por un lado por la cabeza experimentada que había sido barrida ya a un lado por el equipo entonces conocido como Racing Point Pérez llegó con dos trabajos por completar primero apoyar la apuesta de Max Verstappen de vencer a Lewis Hamilton y Mercedes en el campeonato de constructores y también ayudar a ganar el campeonato de constructores 15 carreras después el primer trabajo pues realmente está yendo muy bien para el equipo de Christian Horner después de dos circuitos favorables a Mercedes Hamilton lidera el campeonato pero el ancho es tan amplio como un papel de fumar para los dos pilotos los pilotos número dos han participado en algunas carreras pero en el gran esquema de las cosas hasta ahora han tenido poco que ver con la pelea por el título ciertamente ni mucho menos tanto como algunos predijeron en comparación con los años anteriores Valtteri Bottas ha tenido un rendimiento inferior la misma tendencia y trayectoria que registraron Gasly y Albon de las 15 carreras Pérez ha alargado entre los cuatro primeros en seis veces solo una vez ha salido el mexicano desde la primera fila y los libros de historia le dirán que Pérez ha logrado vencer a Verstappen en dos ocasiones en la clasificación pero solo ha logrado hacerlo una vez ya que el holandés no estableció una vuelta cronometrada en Rusia apenas una mejora de juventud la posición inicial de promedio de Pérez está bastante a la par de Gasly y Albon Gasly tiene una media de la novena posición y Albon tiene una media de octava posición Pérez está igual que Albon en el mismo periodo de tiempo Verstappen ha logrado asegurar 11 poles Pérez tiene un banco de conocimientos después de estar 11 temporadas el mexicano corriendo para Sauber, McLaren Ford India Racing Point y ahora Red Bull una pletora de coches diferentes y sin olvidar el Mercedes Rosa de Racing Point en 2020 mientras todo el mundo parece estar enloquecido por la caída de Whatsapp Facebook e Instagram aunque no lo crean hay quienes por el contrario parecen estar bastante contentos de que esto esté sucediendo tal es el caso del piloto mexicano de Formula 1 Checo Pérez que parece haber encontrado demasiada tranquilidad luego de este acontecimiento que a muchos les trae de cabeza el piloto mexicano aprovechó Twitter una de las pocas redes sociales que no han sufrido fallas en lo que va del lunes y para ser sarcástico sobre la situación publicó en su cuenta que buen momento de silencio con ganas de que esto fuera para siempre ¿a poco no? éramos tan felices y no lo sabíamos ¿será que el mexicano ha logrado que la gente a su alrededor no esté saturando con mensajes y notificaciones a sus redes sociales? ¿y es por eso que le han dado un respiro? en poco más de un mes nos espera el Gran Premio de México y las sorpresas que tiene la organización comienzan a desvelarse de cara al Gran Premio de México Checo Pérez y Red Bull realizarán un showrun por las calles de Ciudad de México el próximo miércoles 3 de noviembre donde los accionados podrán estar cerca del auto y del piloto mexicano a través de sus redes sociales Red Bull confirmó la exhibición de Checo Pérez en la capital en la avenida Paseo de la Reforma que será la sede donde el piloto mexicano hará su representación frente a todo el público que se haga presente en uno de los lugares más representativos de la Ciudad de México la mañana del miércoles 3 de noviembre los aficionados se pondrán dar la cita para ver a Checo al bordo de Red Bull previo al Gran Premio México que se va a celebrar entre el 3 y el 7 de noviembre en el Autódromo de los hermanos Rodríguez los horarios y trayecto de Red Bull Showrun Ciudad de México 2021 se darán a conocer mediante redes sociales y será abierto para todo el público esta no será la primera ocasión que Red Bull realice una exhibición por las calles de Ciudad de México pues en 2015 año en que regresó la Formul 1 a tierras mexicanas Daniel Ricciardo y Carlos Sainz fueron los protagonistas del espectáculo que se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino en aquella ocasión alrededor de 150.000 aficionados de la Formul 1 se dieron cita en la plancha del Zócalo para el Showrun de Red Bull Enhorabuena miembro de la Steam Force para ver que hasta el final de este vídeo no te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy si no te ha gustado pues entonces déjame un dislike pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no mira este vídeo para ver más vídeos como este mira esta lista de la producción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí y bueno pues te mintas cuídate mucho y chao